Si señor Y el diablo fue el que delató a don Manuel García Máximo Chamorro dijo que no lo sabía Porque nadie preguntó, porque nadie lo diría Julián del Valle intentó y desapareció ese día Julián del Valle intentó y desapareció ese día Como a Toño Bicicleta que fue sorprendido un día La vida te da sorpresas, Petrona, papá decía Ay Dios, Pablo Pueblo, ¿quién diría? Que yendo ver a su amor, su vida terminaría Y el diablo fue el que delató a don Manuel García Máximo Chamorro dijo que no lo sabía Porque nadie preguntó, porque nadie lo diría Julián del Valle intentó y desapareció ese día Julián del Valle intentó y desapareció ese día Y lo tomaron de sorpresa porque no lo sabía Que venía la policía ¿Quién delató al bravo Manuel García? Pero qué pena me dar con Manuel Ay, qué susto pasaría ¿Quién delató al bravo Manuel García? Me pregunto quién lo haría Y qué delató a don Manuel García ¿Quién delató al bravo Manuel García? ¿Quién delató al bravo Manuel García? Y a las cinco de la mañana llegó la policía Ratatatata, ratatata, las escopetas se orían ¿Quién delató al bravo Manuel García? Y es que la vida te da sorpresas Pedro Navaja decía y dio ¿Quién delató al bravo Manuel García? Pero qué mira, pero quién diría que ese día Su vida terminaría ¿Quién delató al bravo Manuel García? Era un tipo tan valiente Que al verlo llegar a todos corría ¿Quién delató al bravo Manuel García? Ay, dime, ay, dime ¿Quién ya lo sería? Díganme, ¿por qué lo haría? ¿Quién delató al bravo Manuel García? ¡Cobarde! Díganme, ay, dime, ay, dime ¿Quién delató al bravo Manuel García?